Estoy calentando los motores porque tengo conferencia el miércoles en Cancún a las 6 de la tarde en el Hotel Four Point by Sheraton, Avenida Tulum. Allí los espero, ya todo el mundo sabe que yo no cobro. Esto vale una fortuna cada conferencia de esas, pero los sufragamos con las donaciones que ustedes dan. Porque los voy a enseñar a pensar positivo, a cambiar la vibración de negativo a positivo, a contactar con su ser interno, a resolver todas esas situaciones que han resuelto todos los metafísicos. Bueno, al menos desde que yo los conozco, que hacen, ¿cuántos? 54 años que estoy en la metafísica y todo el mundo ha resuelto todo su problema.